Hola mis regios y mis regios, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de ahorita estoy yendo a pescar. Vamos a ver cuánto pececito vamos a atrapar en este tarde, ¿ya? Este, bueno, con esta es la tercera vez que estoy yendo a pescar. Bueno, la primera vez que me he ido no he atrapado ni uno. La segunda vuelta que me he ido y he atrapado harto y he atrapado. Y eso ha sido nuestra cena. Ahora vamos a ver qué tal nos va a ir el día de hoy en esta pesca, ¿ok? Así que acompáñenme en esta aventura con la lispadilla, ¿ok? Mis amores, me olvidaba hacerles ver, mira, ve. ¿Saben qué es esto? Es mi barriga. Ya voy por los cinco, tengo cinco meses de embarazo, mis amores. Y síganme en esta aventura, síganme nomás. Ay no, no se me va a ir. Ay no, no se me va a ir. Ay no. Gracias por ver el video. 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 Ya. ¿Para qué? Ya mis amores. Ya listo. Ya está. Mírame. Como se ha le puesto. No soy muy experta. Ya. Acá está. Mira. Vamos a lanzar y vamos a ver qué tal nos va. ¿Ok? Ahora sí vamos a lanzarlo, ¿ya? Vamos a lanzarlo acá. Vamos a ver qué tal nos va. A la voz de tres. Uno, dos y tres. Ya lo lancé. Cuando ya jala. Cuando se siente que se jala. Es porque. Ay. Ay. No, no, no. Así de una hojita. Cuando se siente que se jala. Ahí se le jala. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.